Colchones, estufas, cilindros de gas y raciones alimenticias. Para que puedan por lo menos unos días mantener en lo que podemos con otras instituciones hacer que ellos puedan volver a habitar sus viviendas. Porque en verdad me han justatado en un momento de un colchón quemado y en el suelo, porque Dios sabe lo que está haciendo, Dios no es loco. Yo me siento muy agradecida de esta ayuda y yo quiero que me consigan un trabajito, aunque sea en el comedor económico, para yo poder comprar mi medicamento que tenga un problema en el corazón. Sin embargo, los afectados por el fuego piden que le ayuden a reconstruir sus viviendas para tener un lugar donde colocarlos en seres entregados por el plan social de la presidencia. La Asociación de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas estuvo entregando juguetes a hijos de los miembros de la entidad con motivo de celebrarse el Día de los Santos Reyes. Esa actividad estuvo encabezada por la presidenta de la entidad, Rosalba Oleaga de Pared, esposa del almirante Sifrido Pared Pérez, ministro de las Fuerzas Armadas. Había miles de niños acompañados por sus padres que se dieron cita allí en el Salón Independencia del Ministerio, donde recibieron juguetes educativos y entrenamientos para todas las edades. Además, disfrutaron de almuerzo y se recrearon en diversas actividades. Ahí estábamos viendo los cientos de hijos de los miembros de la Fuerza Aérea Dominicana que también recibieron este viernes muñecas, bicicletas y todo tipo de juguetes con motivo del Día de los Santos Reyes. Vamos a ver los detalles con Pablo Luis Santana. Esta iniciativa del Comité de Esposas de Oficiales de la Fuerza Aérea Dominicana surge para evitar que los hijos de los miembros de ese cuerpo castrense se queden sin disfrutar de un juguete en el Día de los Santos Reyes Magos. Al encabezar este viernes la entrega de miles de juguetes, la presidenta del Comité de Esposas y Oficiales de esa institución militar, Ana Mercedes Portes de Hernández, agradeció a los que hicieron posible que estos niños puedan adquirir un juguetito. El Comité de Esposas Oficiales de la Fuerza Aérea, como de costumbre, celebra su tradicional cena por recaudación de fondos para este tipo de actividad, de entrega de juguetes a los hijos de los soldados. Mientras que esposas y familiares de los 14 mil hombres que conforman la Fuerza Aérea Dominicana agradecieron al referido comité por socorrer y ayudar a los que menos pueden de ese cuerpo castrense. Muy buena, muy bonita, porque tú sabes que los recursos están escasos y ayudan mucho a las esposas y a los hijos de los militares. Oh, lo mejor de la Fuerza Aérea. Estamos contentos con el entrega de juguetes ya que todos los años ya como una tradición los niños siempre están esperando eso, como parte del regalo que hace la institución a los militares aquí de la Fuerza Aérea. Muy bien, todo muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú a ver qué le ha parecido? Excelente. Además de entregarles juguetes a estos cientos de niños, el Comité de Esposas y Oficiales de la Fuerza Aérea repartió desayunos a estos, dedicándoles también un show a los infantes presentes. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Y de este precioso gesto a la realidad de los residentes del sector Cristo Rey en San Juan de la Maguana. Ellos están esperando que este nuevo año las autoridades le den una solución verdadera a los problemas que les afectan desde hace ya décadas. Entre ellos la creación de un sistema cloacal, los arreglos de las aceras y los contenes son asuntos básicos. Vamos a ver. El sector de Cristo Rey está ubicado en la parte sur del municipio de San Juan de la Maguana y amerita inversiones cuantiosas de recursos económicos para que sus habitantes tengan una mejor vida. Aquí reclaman la reparación de las calles, la construcción de aceras y contenes, instalación de un sistema cloacal y otras problemáticas. O nosotros aspiramos a que nos arreglen la calle, que no hagan la cloaca, la acera y los contenes, que no tenemos nada de eso. Este ha sido un vacío bien olvidado por toda la autoridad que han pasado. Mire, toda pena aquí, aquí, cuando llueve aquí no hay quien camine, aquí no hay calle, aquí no hay cloaca, ni hay nada. Ahora fue en estos tiempos con la política, fue que comenzaron a prepararla, pero se han parado. En este nuevo año, los habitantes en Cristo Rey tienen la esperanza de que las autoridades pongan su empeño para no seguir viviendo en medio de tantas calamidades. Aquí queremos ver si el gobierno ahora, gobierno de nosotros, que hay aquí, a ver si no mete la mano y no hace grave de esta calle, que es toda vergüenza. Nosotros estamos casi en comunicado cuando aquí llueve, aquí uno no puede salir. En San Juan de la Maguana, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro. En otro orden, el jefe del Cuerpo de Bomberos del municipio de San Francisco de Macorís, el general de brigada Luis Elías Esmurdoc, ofreció el informe preliminar sobre el monto de las pérdidas económicas en los establecimientos comerciales que fueron afectados por el incendio que se registró el pasado miércoles en la zona comercial del Mercado Viejo, así como las causas que lo provocaron. Y todo eso lo trae nuestra compañera Jenny Acevedo. El orden Esmurdoc informó que las pérdidas económicas contabilizadas en 18 negocios de los 22 afectados ascienden a los 36 millones de pesos, resultando 12 de los mismos afectados de manera total y el resto parcial o de forma mínima. Tenemos un total de unos 12 negocios afectados, de los 22 que habían, algunos totalmente, otros mínimamente, hasta los datos que no han dado de las pérdidas totales en valor numérico, en pesos dominicanos, asciende a un total de unos 36 millones de pesos las pérdidas. Asimismo, indicó que dicho incendio se registró en la cafetería Bioni, producto del escape de un tanque de GLP. El incendio empezó en el negocio de la calle San Francisco número 32, donde está ubicada la cafetería Bioni, y el punto de inición está en la parte trasera de dicho negocio, produciéndose el incendio por un escape de combustible GLP, gas propano, desde un cilindro de 25 libras y una tostadora que funcionaba con este combustible. Por otra parte, el jefe del cuerpo de bomberos sostuvo que el incendio se extendió por espacio de cuatro horas, ante la falta de hidrantes habilitados para este tipo de urgencias, no por falta de unidades y personal de los cuerpos de bomberos que junto a ellos participaron en el incidente. Los establecimientos afectados corresponden a joyerías, tiendas de ropas y calzados, mercerías, cafeterías, sastrerías y de provisiones alimenticias. Desde el municipio de San Francisco de Macorís y en Nia Cebedo Noticias, Telemicro. Vamos a ver a continuación un bloque de notas de interés colectivo con nuestro compañero Leito Mejía. La señora Mélida Batista Roche denunció que su expareja la expulsó junto a sus hijas de un apartamento de su propiedad y no lo quiere abandonar. Afirmó que a Bernardo Batista, quien tiene cuatro años ocupando el apartamento, lo tuvo que abandonar porque la agredía físicamente y que le puso una pensión, pero que este no ha cumplido. El señor Víctor de la Cruz solicitó una ayuda económica para poder hacerle un estudio a su hijo de 12 años de edad que sufre de la médula. Dijo que su hijo está interno en el hospital Robert R. Cabral y que debe buscar 400 dólares para dicho estudio. El abogado John Reynoso Romero demandó del Procurador General de la República y el fiscal de Baní la puesta en libertad de la señora Marina de los Santos, quien está presa, acusada de secuestrar a la señora Rosalba Cebedo en Baní. Acusación que niegan, ya que la imputada reside en Nizao junto a su esposo Mil Cíades. Con la mano en el pecho como muestra de dolor, esta mujer denunció que fue salvajemente golpeada por su expareja en Salcedo hasta el punto de romperle tres costillas y un brazo. Denunció que desde entonces tiene problemas en el corazón, por lo que tuvo que ser internada de emergencia en varios centros de salud del Cibao. Me dio una pastada ahí, en esa cadera delante, del lado izquierdo. María Zunilda Torres criticó que fue a la oficina judicial de atención a la mujer en Salcedo, pero que allí no la atendieron, a pesar de que su expareja la amenazó de muerte. Estos comunitarios de Jaina demandaron la puesta en libertad del raso de la policía Orbito Ricardo de Sena, quien fue encarcelado, acusado de golpear a una persona en una riña. Los presidentes de varias organizaciones sociales de Jaina afirmaron que el policía es un ciudadano ejemplar de la comunidad, con una limpia hoja de servicio y muy querido en la zona. Leighton Mejía, Noticias Telemicro. En una última nota, la presidenta del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, Ester Morillo Corsino, indicó este viernes que la sociedad dominicana tiene una mala percepción de los ingenieros y dijo que muchos de estos profesionales incumplen con la entrega de obras porque el Estado no les paga. Sin embargo, Morillo valora como positivas las palabras del presidente Danilo Medina de que las obras que no sean terminadas van a ser reasignadas. Él aseguró que los ingenieros no le van a quedar mal y cumplirán con sus compromisos. De manera muy positiva la promesa del presidente. Las obras tienen sus fondos asignados, no habrá retraso en el pago de las cubicaciones, por tanto, los ingenieros no vamos a quedar mal. Ester Morillo dijo que el CODIA creó una comisión que va a asesorar a los ingenieros que el gobierno ha asignado obras, además de que les brindará apoyo logístico. Con esta información, ahora sí, nosotros concluimos este guión informativo correspondiente a la primera semana del 2013. Usted, gracias por acompañarnos. Pásenla bien este fin de semana. Descanse mucho y si Dios quiere y lo permite, estaremos aquí el próximo lunes para seguir compartiendo las informaciones. Soy Elena Martínez. Que pasen muy buenas noches. Estás viendo Telemicro Internacional.